La localidad de San Francisco de Laicí se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Formosa, sobre la ruta provincial número 1. En el año 1900, el presidente de la República Argentina autorizó a los misioneros franciscanos del Colegio San Carlos a fundar una misión indígena en Formosa, en un terreno de 52.000 hectáreas. Esto surgió allá por 1900. En 1901, un 25 de marzo, se gesta lo que es mi pueblo, San Francisco de Laicí. Los franciscanos llegaron con la misión, el padre Iturralde, junto al cacique Laicí, ahí donde se empieza a generar o a gestar nuestro pueblo. Esto fue todo selva en su momento, que de a poquito se fue abriendo las picadas y formando las pequeñas chacras. Es así que actualmente estamos parados en un pedacito de tierra que es nuestra plaza actualmente, pero fue el primer lugar donde se probó la siembra de algodón, se probó el tema de la caña de azúcar. O sea que nuestra plaza encierra también su historia. Hoy nos sirve de reuniones para los actos y demás, pero sí en su momento formó como una pequeña parcela de demostración de lo que era capaz mi tierra, mi suelo, mi Laicí. El sacerdote franciscano Fray Pedro Iturralde fue su fundador y quien dedicó gran parte de su vida a trabajar con los indígenas de la zona. El nombre del pueblo rinde homenaje a los orígenes de la fundación. Quisiera comentarle por qué se llama San Francisco de Laicí. San Francisco de Laicí, San Francisco en honor a los franciscanos que fueron parte de la fundación de nuestro pueblo y Laicí en honor al cacique que se unió a esa gran misión. Un pueblo que lleva de un nombre cacique, Laicí, y Laicí fue transformado, en un principio se llamaba Loicí. Y bueno, como todos los que venían de otro lado que hablan el castellano, se escribía en otra forma a nuestra escritura, a nuestros idiomas. Entonces, lo que más convenía es escribir o nombrar Laicí. Es más fácil. Entonces, ese es mi gran orgullo, es mi pueblo que se llama Laicí. Es un honor del cacique Loicí que fue transformado Loicí. En el año 1914, un funcionario nacional llega a la misión para conocer el terreno y compartir con los nativos. En 1914, fíjense ustedes, en esa época aparece la primera inspección que envía el gobierno nacional a mi pueblo. Encabezaba el ingeniero Nicholson. Cuando él llega a la misión, en su informe relata de que era algo floreciente, que era uno de los mejores rincones de la Argentina que él conoció. Y elogiaba mucho la producción. Se elogiaba mucho la producción porque el aborigen empezó a armar su pequeña parcela de tierra, empezó a cultivarla, producía. Entonces, eso fue un punto a favor para la misión. En el año 1934, abre sus puertas la Escuela Hogar Santa Clara de Asís, para intensificar en la educación de las niñas aborígenes. Fueron tres, las religiosas pertenecientes a la congregación Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey, quienes llegaron a la misión. El objetivo de la venida de las hermanas fue, era, atender a las niñas aborígenes tobas, a pedido del padre Iturralde, padres franciscanos. Porque los padres franciscanos tenían a los varones, pero el padre se dio cuenta que entonces quedaban abandonadas las mujeres, las netas. Durante la década del 30, la ICI fue tomando la fisonomía urbana que se prolonga hasta la actualidad. Llegaron al pueblo desde Italia, el señor Fiori y los hermanos Casadei, que le dieron una transformación urbanística al lugar. En la década del 40 se convierte en un centro de interconexiones con la capital del territorio, con el sur del país y con otras localidades. Para mí, como hijo de este pueblo, yo creo que tuvo, según su historia, un gran despegue como el ingenio azucarero. En el ingenio azucarero no era solamente el tema de la producción de azúcar, sino que también se producía café, se elaboraron los primeros cigarrillos. Hay estadísticas de todo el trabajo que se hizo en ese ingenio, que era como nuestra fuerza industrial, digamos, que marcó un fuerte crecimiento en nuestro pueblo. La Ruta Nacional Nº 11, construida en esa época, tenía una parada obligatoria en la ICI. La Ruta Nacional Nº 11 lleva el nombre actualmente del padre Iturralde, que fue nuestro fundador, que descansa en nuestra capillita, sus restos descansan en nuestra capillita. Esta Ruta Nacional Nº 11 tenía como una parada obligatoria. Se llamaba El Parador, porque el colectivo tenía que parar en el primer surtidor del interior que teníamos. Se hacía esa parada obligatoria para recargar combustible. Posteriormente, con el tiempo, porque el tiempo de a poco no va cambiando también nuestra forma y la historia, pasó a ser donde actualmente para los jóvenes hoy es el boliche de la misión. En su momento fue la pista El Parador, en honor a la parada obligatoria que hacía el colectivo por la Ruta Nacional Nº 11 que pasaba acá por enfrente de nuestra plaza. La actividad obrajera, el aserradero y la construcción promovidas por los religiosos sentaron las bases de la prosperidad de ese pequeño pueblo, convirtiéndolo en algo más que una misión indígena. Y así nos fuimos formando y llegamos a tener hermanos aborígenes enfermeras, que nos hace mucho partió una de las hermanas que era pupila y siempre hablaba muy bien del convento, y la hija de don Gregorio Chazoná, uno de los primeros empleados del ingenio, uno de los aborigen que le quisieron correr con trabajo cuando se iba a cerrar el ingenio porque le decía que había que producir más. Y llegó a trabajar hasta 18 horas por día. Eso fue don Gregorio Chazoná. No lo pusieron con trabajo. Y me emocionó porque lo conocí, porque él sí lo sintió al catolicismo, porque todos los domingos venía a misa, hasta los últimos tiempos de él, se lo veía en el primer banquito de la iglesia, don Gregorio Chazoná. Que Dios lo tenga en la gloria, uno de los pioneros nuestros. En la actualidad, San Francisco de La Isí es una localidad pujante que se afianza y crece en el marco de una comunidad organizada. La Isí es un pueblo que está superando ya los 10.000 habitantes. Se encuentra hoy, estamos enfocados a reactivar tanto la parte producción como la parte turística en un vínculo entre lo productivo, lo turístico y también entre lo educativo y el trabajo. Realmente estamos siendo beneficiados con bastantes obras, tanto de carácter municipal y también de carácter provincial. Hemos sido beneficiados con obras como el bosquecillo local, que le estamos dando valor. Luego tenemos otra de las obras tan importantes y anheladas como es el polideportivo de nuestra localidad, que presenta hoy alto grado de avance en lo que se refiere a la ejecución, en la construcción. Otra de las obras es la reparación del acceso del puente de entrada a nuestro pueblo, que teníamos un problema que se ha socavado por la crecida del río hace unos meses atrás y ya ha finalizado esa obra. Con educación, tanto con educación, con la seguridad y lo que se refiere a salud, trabajamos mancomunadamente y también con el registro civil, trabajamos mancomunadamente en un taller interdisciplinario y así resolver las problemáticas que se vienen planteando. En lo que se refiere a la parte de producción, estamos trabajando con las 14 comunidades hoy por la siembra de curcubitáceas, que es zapallo, coreanito y sandía y melón. Y también estamos ya trabajando para la siembra del maíz, con una intención de siembra, que trabajamos con pequeños productores. Tenemos que destacar que la ICI se convirtió en una zona prácticamente ganadera y la parte agrícola, que se abandonó el monocultivo del algodón, que es lo que se hacía, hoy estamos tratando de trabajar para cementera baja, para batata, mandioca, poroto, entre otros, y también el maíz. La escuela primaria número 200 días Tambor de Tacuarí nace por iniciativa de los padres que solicitaron al gobierno la creación de un establecimiento educativo para sus hijos. Esta escuela fue inaugurada, fue creada el 28 de junio de 1960, que por iniciativa de unos padres solicitaron la creación de una escuela pública, ya que el histórico pueblo de la ICI contaba con dos escuelas privadas. Y este tenía una edificación precaria que se iban refaccionando a medida que crecía la población escolar. En el año 2005 empezó la construcción de este edificio, moderno edificio que hoy contamos, que es un orgullo nuestro bajo la gestión de nuestro actual gobernador. Fue inaugurado en el 2007, para júbilo de toda la comunidad educativa, número 210. El nivel inicial recibe a niños y niñas de la localidad y de las colonias cercanas. Es un JIN que cuenta con nueve anexos de diferentes colonias, un promedio de 149 alumnos en total. Pertenecemos a la colonia de Yatayí, Esterito, San Antonio, Laguna Gobernador, Naranjito, El Dorado, San Irigoyen y Aquila 210. El Instituto Santa Clara posee una matrícula de 364 alumnos. Nuestra escuela es primaria y tenemos en nivel inicial sala de 4 y 5 por el turno tarde y a la mañana preescolar sala de 5. De primero a sexto grado, en los dos turnos, hay áreas especiales como folclore, inglés, computación, huerta, actividades prácticas y educación física. Se está comenzando a trabajar con la promoción asistida y también sobre educación sexual integral, de acuerdo al ideario que tenemos en la institución. En la localidad funciona también una escuela especial, siendo un anexo de la Escuela Especial Nº 1 Armada Argentina de la ciudad de Formosa. Y estamos funcionando hace nueve años en la comunidad, trabajando con alumnos con discapacidad, por supuesto. La matrícula con la que contamos son entre 22 alumnos en sede y 11 alumnos en apoyo escolar en el turno de la mañana y casi 34 alumnos de apoyo con problemas de aprendizaje en las escuelas de la comunidad. La escuela cuenta con servicio de primaria especial en este momento y de jóvenes y adultos en el turno de la mañana, como también la formación profesional en jardinería y en ornamentación de plantas. También tenemos un grado que funciona en el hospital local, que es el Servicio de Atención y Educación Temprana, a cargo de una profesora en educación especial, que le brindamos a todos los niños que han nacido con discapacidad o en riesgo, con prematuridad o riesgo social, en esa etapa de edad, para que puedan llegar en mejores condiciones a las salas de los jardines infantes sin pasar por la escuela especial. El objetivo de la inclusión nuestra es que todos los chicos, en la mayor de sus posibilidades, puedan ser incluidos en las escuelas comunes y la escuela especial quedar para los casos más significativos que hay, en que no puedan acceder a ese beneficio de estar con los otros, de jugar, de compartir la misma franja etaria. Ese es el objetivo que nos proponemos de aquí al largo, es de poder incluirlos a ellos en todos los espacios de la comunidad social, deportivo, recreativo. El Hospital Misión Laicí fue inaugurado en el año 2013 por el gobierno de la provincia de Formosa. Entre las prestaciones que realizan los profesionales médicos se encuentran las de odontología, laboratorio, tocoginecología, quinesiología, clínica general, pediatría. Además, se realizan vacunaciones, se entregan medicamentos y leche. Cuentan con un servicio de emergencia y sectores de internación, salas de parto y atención al recién nacido. San Francisco de Laicí nace con el propósito de proteger al indígena de los efectos violentos de la conquista y de prepararlos para su integración a la sociedad nacional. Nació como avanzada de progreso y sin ánimo de expulsar al nativo, construyendo lo que es hoy un presente, donde la convivencia de aborígenes guaraníes europeos le dan una fisonomía cultural propia. Constructores de la historia grande de la provincia de Formosa hoy continúan honrando a su tierra con compromiso, fe inquebrantable y convicción, logrando así la transformación soñada por sus antepasados. Gobierno de la provincia de Formosa CC por Antarctica Films Argentina